Carlos corre como un loco, va perdiendo la camisa, se ha enterado por la erradio. Si Patacho está irritado, Calamaro está encantado, los Ronaldo se empalmaron. Y si con miedo ni para que haya, los han visto en San Clemente, van los tres muy pensativos. Componiendo el nuevo disco, todo el mundo está pendiente, pero ellos son prudentes y sonríen a la gente. Se comieron mi paracaídas, no sé cómo entraron aquí las bolillas, las que se comieron mi paracaídas. Sé que la movida se ha puesto cansina, pero esto no tiene que ver. Vienen en vilo al país, queremos historias de Ciudad Harry. No me vas a querer, hoy vamos a salir. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme. No me vas a querer, hoy vamos a salir. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme. No me vas a querer, hoy vamos a salir. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme. Vienen en la prensa. Vienen en la prensa, vuelven tú a dejarme.